Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Y este domingo un evento imperdible para toda la familia, en especial para los niños de 2 a 4 años que van a estar compitiendo en la gran carrera de triciclos nuevamente. Se lanzó, ¿eh? Sí, falta cada día menos días para este gran evento de la familia Encarnacena. Niños que pueden participar de 2 a 4 años en sus triciclos, en su pata-pata, en sus bicicletas. Y luego de todas estas carreras tenemos el gran show infantil, ¿verdad? Por eso la invitación también, no solamente para los que van a participar, sino para los que quieran venir al show. Pueden venir a las 11 de la mañana, un show infantil de una hora, una hora y media, de Tito y Coloso. Estos reconocidos artistas internacionalmente que son de Buenos Aires y que van a venir con toda la energía para entretener al público Encarnacena. Un momento de alegría, de compartir. Hay mucha sonrisa, a veces más emoción que de los padres, que de los hijos participando. Sí, así mismo, tanto en la carrera como en el show, ¿verdad? Porque la verdad que todos tenemos ese niño dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que en la carrera corren los padres, el show disfrutan los padres. Y bueno, yo creo que va a haber una gran concurrencia, ¿verdad? Con todas las medidas de seguridad para que todos pasemos bien y que disfrutemos de este domingo espectacular. Digo, porque no está pronosticado que vaya a llover ni nada. Así que va a ser un día espléndido para pasar en familia en la costanera República del Paraguay, específicamente en la playa San José. Bueno, un silencioso esfuerzo que se hace realidad. La verdad, escuchaba decir a ustedes, 900, tenemos capacidad para manejar 900 competidores. ¿Están todos listos ustedes, eh? Sí, todos listos, ahora con el apoyo del Instituto Superior Divina Esperanza, que todos los años tienen a su cargo justamente todo el manejo de los niños, con el apoyo de la Muni Encarnación también, y un montón de voluntarios, ahora amigos que dicen, bueno, ¿yo qué puedo hacer para la carrera? Y bueno, nos sumamos todos y hacemos posible esta gran fiesta. Bueno, me gustó mucho también que dijeron que va a haber 15 estriciclos para aquello. Hay muchos niños que muchas veces no tienen, no tienen el acceso, no tienen la posibilidad. Bueno, van a tener ustedes para prestarlo. Eso yo creo que es muy importante, Romy, que los niños sepan que no hace falta tener triciclos ni bicicletas. Ellos tienen que venir y divertirse. Entonces nosotros vamos a prestarles los triciclos o prestarles la bicicleta, si ellos prefieren bicicleta, y entonces puedan correr y que nadie quede sin correr y que nadie quede sin premio, porque absolutamente todos reciben premios. Todos reciben medallas. Gracias y que sea un exitoso día. Gracias, Romy. Y en Eduardo Florentín, concejal municipal de la Ciudad de Encarnación, llevando adelante este importante evento de la carrera de triciclos, la novena edición este domingo, justamente aquí en el estacionamiento de la playa San José de Encarnación. Muchas gracias. 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 Gracias.